Este instante es tan bello, que ningún significado lo logra alcanzar. Este instante es genuino. Y a este instante perteneces. Atiéndelo un momento. Déjate caer en él. Y por un pequeño momento, deja que este instante se encargue de todo. Si te atreves, puedes notar como tú eres uno con lo que acontece. Y puedes, si quieres, con el dulzor de tu mirada interna, sentir como tu cuerpo emana de algo que le da vida. Ese algo que ninguna palabra logra alcanzar. Permite a tu corazón mover tu músculo cardíaco. Permite al suave polvo de la gravedad envolver a tu cuerpo en una gran ternura. Sostener a tus párpados. Llevarte a sentir la inocencia de los deditos de tus pies. Estamos ante la más preciosa de las miradas. Ante la más preciosa de las inocencias. Déjate mirar por esa mirada del universo. Déjate sostener por la dulzura del momento. Por el regalo de su silencio. Por el regalo de su silencio. Es la dulzura quien con cariño imita su mirada. Esa ala que te entrega así te lleva. Y conectas con tu alma. Y permites que se expanda. Permites que te abra. Te das cuenta del amor que siente el universo por ti. De la perfecta conexión que tiene tu alma con el todo. Ya sé en todo. Acepta tu mente. Y entiende tus miedos. Comprende tus dudas. Comprende tus dudas. Y aun así las abraza. Aun con todo el miedo, duda y desesperación que alguna vez pudieras albergar. O mantener en la vida. El universo con tu alma. El universo con tu alma las abraza. El universo con tu alma. El universo con tu alma te abraza. Y te entregas. Y te entregas. Te entregas a la fuente de todo. ¿Qué mirada tan dulce tiene la vida hacia ti? Y su mirada se te regala. Se te regala. El universo con tu alma. 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 Ahora simplemente escucha, escucha aquello que habla sin palabras, aquello que habla directamente a tu alma, aquello imposible de comprender, arduamente costoso de explicar, pero tan profundo. Esa unidad te habla tan, tan profundo. Conecta con tu alma tan, tan adentro. Que solo podemos decir gracias. Gracias por esta experiencia. Gracias por invitarme y acompañarme a conectar tan adentro. Allí donde se ve con esa claridad infinita que se expande y toca las estrellas. Y puedes ver como todas las estrellas del universo nacen, brillan. Y es un acto tan, tan hermoso que de nuevo, gracias. 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 Pues todo se estremece con esa dulzura que no ha dejado de mirarnos. Y la nitidez brilla como nunca. Y se expande más allá del tiempo. Y allí donde antes no veías, pequeñas luces se destapan. Pequeñas brillan. Y dibujan un camino hacia la inmensidad, respetando a la oscuridad que las envuelve y acompaña. Y tu corazón se abre un poco más. Y tu caparazón se suelta un poco más. Y la vida elige por ti y te libera de esa responsabilidad. Alivia toda carga que en algún momento hubieras podido cargar. Y tus hombros liberados ríen ahora. Pues ya no es necesaria esa carga. Pues ya no es necesaria esa carga. Puedes sentir la belleza de la que naces. Siéntete. Qué gran regalo. Te sientes. 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 Estas son las emociones que te acompañan. Todas y cada una de ellas son hermosas y preciadas. Todas te llevan a ti. A esa conexión tan profunda, tan íntima. Que al conectarte a ti, te conectan como por arte de magia con todo. Y las barreras se diluyen. Y la semilla es regada. Y te expandes. ¿Te has dado cuenta de lo bello que es este instante? Respira. 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 Gracias por ver el video. Es ahora, cuando el universo, a través de tu alma, acaricia tu cuerpo en esa fascinante confianza. Tu alma acaricia tu cuerpo. Y en gratitud tu cuerpo se relaja. Parte por parte. Instante a instante. Instante a instante. Damos las gracias. A ese ser tan hermoso que nos regala el dulce de su mirada. Gracias por ver el video. Bonita princesa. Gracias. 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 Descansa. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video